¡Suscríbete al canal! ¿Cómo funciona este sándwich de huevo? Mire, este sándwich de huevo es tan versátil que usted puede usarlo tanto en el desayuno como en el resto del día. Puede ser una cena, un snack, incluso se puede utilizar de almuerzo, ¿por qué no? Si usted le agrega un poquito más de proteína, por supuesto que este es uno de los sándwiches más ricos y versátiles de la cocina. Entonces, vamos a iniciar. ¿Cómo vamos a hacer este sándwich de huevo? Pues, por supuesto, necesitamos un pancito. En este caso, yo decidí utilizar este tipo de pan. Sin embargo, usted sienta, como siempre le digo, en la libertad de utilizar el pan que más le guste su comensal. Vamos a iniciar entonces. Vamos a utilizar un pan, el que a usted le guste. Vamos a necesitar también una taza de tomate bien picadito, sin semilla. Vamos a necesitar un hermosísimo aguacate, ¿ok? Y el de su gusto. Yo en este caso decidí utilizar aguacate haz, pero usted puede usar el de su gusto. Vamos a necesitar también una media taza de mayonesa. Puede usar usted también crema agria o mantequilla, como se le conoce aquí. O puede usted usar cualquier tipo de aderezo a base de una mayonesa, ¿sí? Vamos a necesitar también unas bellas espinacas. Yo en este caso, pues, ya las tengo lavaditas y listas aquí, sin tallo. Miren, no vamos a utilizar el tallo. Y no puede faltar un elemento fresco. En este caso, vamos a usar una cebollina entera, ¿sí? Una ramita entera. También vamos a usar dos huevitos, que en este caso, pues, yo los había hervido. Y los puse en agua con hielo para que estén listos y sea más fácil de quitarle la concha, ¿ok? Este es un tip que les estoy dando el día de hoy. Y no nos puede faltar un poquito de aceite de oliva solamente para humectar más nuestra receta. Entonces, vamos a iniciar. Yo en este caso, pues, voy a utilizar cebollina. Si usted no encuentra cebollina, no se preocupe. Usted puede usar la cebolla de su preferencia. Vamos a picarla muy bien. Miren. Si es, por ejemplo, cebolla blanca la que usted está usando, siéntase en la libertad de hacer el tamaño que a usted más le guste. Pero, por ejemplo, si va usted a usar cebolla roja, recuerde que tiene que ser un corte muy fino porque la cebolla roja es un poquito más fuerte que el resto de las cebollas. Vamos a pasar por aquí con nuestro bowl y vamos a ir poniendo nuestra cebollina. Miren, a modo de que se vea desmenuzadita y que se vea bien bonito, que se pueda regar en toda nuestra ensalada. Vamos a continuar. Vamos a ocupar, como les había dicho anteriormente, aproximadamente una taza de tomates picaditos. Yo les soy honesta, aquí los piqué, los desemillé, son dos tomates del tipo pera pequeños. Eso es lo que yo estoy usando aquí. Vamos también a trabajar los huevitos, que como les había dicho yo anteriormente, estos huevitos los puse a hervir. Y una vez que ya estaban listos, los puse en agua con hielo para que sea mucho más fácil, miren, sacarle la conchita. Miren, miren qué cosa más divina, sale sin ningún problema y queda nuestro huevito enteramente limpio. Miren, solo le vamos a quitar esta telita que no es nada agradable y miren cómo nos queda, perfecto. Si usted se fija, no necesitamos más cosas. Vamos a poner este huevito por aquí. Ahora ya una vez que ya pasaron en el agua con hielo, usted solamente debe de quebrar la conchita y por sí sola va a ir saliendo. Miren qué cosa más divina, ¿cuánto hierve más o menos un huevo duro? Pues esto es al gusto de cada quien, pero regularmente para que llegue a la etapa en la que toda la yema está ya bien cuajada y bien cocida, toma más o menos de 5 a 8 minutos. Miren, un huevito limpio, como usted puede ver. Vamos a quitar estas conchitas que usted sabe que no pueden salir en nuestro sándwich. Y vamos a ir cortando. Esto lo vamos a involucrar en nuestra deliciosísima ensalada. Mire usted. Vamos a cortar de esta forma. Usted, por supuesto, puede poner la cantidad de huevitos que más le guste. Yo estoy calculando que esta ensaladita comemos dos personas de ella. Entonces, utilice dos huevitos, pero usted puede usar los que quiera. Miren, vamos a picarlos bien y los vamos a ir involucrando en nuestro bowl donde tenemos para nuestra ensalada. Vamos a finalizar con el aguacate, pero primero vamos a mezclar esto que tenemos aquí. Un chorrito de aceite de oliva. Y, pues, por supuesto, nuestra deliciosa mayonesa, aderezo, mantequilla, lo que usted decide usar. Aproximadamente media taza. Y finalizamos con el aguacate, que es el que yo siempre le digo a usted, que es el último en involucrarse. ¿Por qué? Porque queremos que se mantenga firme en nuestra receta. Entonces, vamos a quitar esto. Vamos a picarlo de esta forma. Mire qué cosa más divina. Es un aguacate perfecto. ¡Qué dicha da! Partir un aguacate y mirarlo de este color tan brillante, tan bonito, que definitivamente nos dice, bueno, este aguacate está como quiere, ¿verdad? Como quiere. Sexy, sexy. Vamos entonces a seguir involucrando esto por aquí. Vamos a salpimentar, así rapidito. Miren, yo siempre le digo, dos pizcas son mi referencia. Un poquito de pimienta. Miren. Y finalizamos revolviendo toda esta hermosura. Miren qué cosa más rica. ¿Cómo no va a comer usted un sándwich así súper nutritivo, súper lleno de color? Y, por supuesto, de sabor, ¿no? Miren qué cosa más rica. Y finalizamos, vamos a quitar todo esto por aquí. Vamos a mover todo. Recuerde la importancia de mantener su área, pues, lo más limpia posible. Y terminamos este delicioso sándwich, pues, con el pancito que usted puede decidir si lo tuesta o lo deja de esta forma. Yo en este caso lo voy a dejar de esta manera, miren. Y vamos a ir poniendo esta delicia. Finalizando con, pues, un poquito de espinaca para agregarle más nutrición y sabrosura a nuestro sándwichito. Miren. Qué cosa más deliciosa. Espero que les haya gustado mi receta. El día de hoy no nos puede cambiar. Nosotros seguimos con muchísimas más sorpresas aquí en su casa de café caliente. Quiero amarte para siempre, pero tú no me respondes. Soy cara de niño, un alma de hombre. Vengo donde me te reto y hay amor pa' que me soñe.